Concepción Olavarrieta, nuestra querida Conchita, es fundamental para la perspectiva estratégica y los estudios de futuro en América Latina, en México, internacionalmente. Su trabajo constante, tenaz, propositivo en lo académico, en lo profesional, es un gran estímulo para todos nosotros. Le mando un gran saludo desde el nodo chileno del Millennium Project y desde el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Madre con el hombro, profesional ejemplar, amiga incondicional. Cuando uno la conoce, no la olvida, debido a su gran don de gentes, a su capacidad de comunicación y especialmente a su cálida sorpresa. Cuando se propone un proyecto que ella imagina, planea y dirige, no hay persona que no le pueda usar. Adiós Concepción Olavarrieta, no solo tus palabras hablan mucho sobre tu conocimiento de futuros estudios, pero tus palabras amables y actividades hacia los compañeros de la comunidad de Forsyth, hablan volúmenos sobre tu humanidad. I wish you many more universities and that may God shower you with all his blessings. Adrian Pop, Romania Desde que conocí a Concepción en 2004, cuando yo coordineé en Brasil la primera reunión del Proyecto Milenio fuera de Estados Unidos, yo noté a una mujer atenta, dedicada, delicada y muy emprendedora. Concepción es gente que llega para poner manos y mente donde sea necesario. Y también presta una atención especial y auténtica a las personas. Se preocupa por ellas, de verdad. Concepción mereces mucho de la vida. Un gran y cariñoso abrazo. Concepción, you have done a fabulous job. How many lives have you touched just considering the Millennium Prize that you had with children all around the world, contributing ideas and thoughts and bringing together people of wealth and poverty together, sitting right next to each other. It was fabulous. Congratulations. Si hay alguien de quien yo tenga que referirme con enorme admiración y con gran respeto es de Conchita Olavarrieta. Yo conocía a Conchita a comienzos de este milenio cuando estaba fundando el Centro de Prospectiva de la Universidad de Esternado en Colombia y la conocí porque encontré en ella un gran apoyo, encontré en ella una lideresa que nos abrió puertas, que nos hizo más fácil, allanó el camino con el Proyecto Milenio porque tenía un capital relacional excelente con las directivas del Proyecto Milenio y lo puso al servicio nuestro. Pero igualmente cuando apareció River, ella vio un espacio muy importante para seguir ejerciendo su liderazgo de apoyo, de impulso, de motivación en el ámbito de los estudios de futuro. Por eso referirme a Conchita Olavarrieta pues es algo que yo no puedo hacer sino con gran simpatía y con enorme cariño. Es un honor y es una alegría unirme a este homenaje a Concepción y quisiera destacar esa dedicación que ha sido la inspiración para muchas mujeres en esta disciplina. Destacar su increíble liderazgo en coordinar estos proyectos que han sentado bases conceptuales en la prospectiva como este valioso diccionario de futuros. Hermosos libros que no solamente han contribuido con México sino con América Latina. Felicidades por esa carrera extraordinaria y gracias, gracias por guiar nuestro viaje a y mañana. Seguiremos tu legado querida Concepción. Cari Concepción, recuerdo ancora cuando te he conocido la primera vez, tanti años en Washington, en mi primer meeting con el Millennium Project. Recuerdo que pensai que que donna fascinante. Y después, en los años, has continuado a fascinarme con la tuya fuerza de voluntad, la tuya constancia en el diseminar los fichos años a diversos niveles. Gracias por todo lo que haces por el Millennium Project, por la tuya amicidia y congratulations por todos tuyos successos. Un abrazo de Italia. Soy Marta Jaramillo de Colombia, directora de la Organización Prospectiva y tuve la oportunidad de ser comensal de Concepción y Enfermosa Casa del México durante el Congreso de la Federación de Estudios de Futuros y de compartir y de partir con ella en Bogotá y Medellín en innovación social y en Cali en el encuentro de River. Su tenacidad y enorme habilidad de permanecer y empujar el tejido de las redes de los estudios de futuro, especialmente en el proyecto Millennium, la hacen merecedora de mi reconocimiento con cariño y apreciación por siempre. Estimada Concepción, mucho que decir y poco tiempo. Solo me queda agradecer a la vida por darme la oportunidad de conocerla y de aprender como persona, como profesional y como ser humano en este mundo de la planificación de largo plazo, en poder sumar un granito de arena para la toma de decisiones de nuestras sociedades. Muchas gracias, infinitas gracias de esta Concepción. Que Dios me la bendiga. Concepción, we have some 20 years of collaboration, so I can testify how much the global Foresight community in general and that of Spanish speaking specifically have to thank you for your extraordinary initiatives and hard work for the Global Millennium Prize, for the Foresight Encyclopedia, the many publications about the future of Latin America not only helped disseminate Foresight ideas, but opened new avenues, making Foresight available for large groups of people. Congratulations on wishing you lots of health and energy for continuous great work. Es una figura impresionante, importantísima para todos aquellos que piensan en un futuro mejor y que pueden contar con esa habilidad que ella siempre ha mostrado. Sobre todo porque tiene un lado humano también muy especial y su historia ha mostrado cómo atrae y cómo se comunica con cada uno de nosotros y cada uno de los que se interesa por trabajar juntos. Conchita es imprescindible. Es un ángel que nos llegó para facilitar esa nuestra caminada a servicio del Plan Mayor. Salama Kutoka South Africa, Concepcion. I send you greetings from South Africa, actually from the city of Cape Town. This is Geshe, and I'm so honoured to be able to join this line-up, sending you greetings, furaha na upendo na pongezi, kuwa siku ya kwa ya kuzaliwa. That means I'm sending you joy and love and just celebrating. You're such an inspiration to myself and to so many other people just as a human, as a futurist, as a person who's so generous of spirit, and therefore I'm just really glad to be able to share this greeting with you today among others. And yeah, may you have many more, and may you have a wonderful celebration today. Sending you love. Kwaheri Naasanti. Goodbye and thank you. Mi querida Concepcion Olavarrieta, te saludo y te deseo lo mejor porque has hecho mucho, muchísimo por los estudios del futuro y la prospectiva en México, Latinoamérica y el mundo entero. Esta obra reciente que tú eres una de los coordinadores, Latinoamérica 2050, es maravillosa y debe de servir para inspirar a más y más jóvenes para que sigan el camino del futuro y la prospectiva como tú lo has hecho. Muchísimas gracias. Adelante. 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 infeliz 17 años,adturic unfortunately. Adelante. 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 of young futurists, scholars and policy makers through initiatives such as Global Millennium Prize, publishing books such as Futures Encyclopedia and Future of Mexico. Thank you, Concepcion, for being a beacon of inspiration and guiding light for all who aspire to make a positive input on the world. I am blessed to have such a friend, coach and role modeler. This is a message for Concepcion, with all our love and appreciation, who we consider a great woman, a great friend, a great pioneer, a person who has made a great contribution to the future studies in the world and in Latin America. Además es una bella mujer, una magnífica anfitriona y es de las personas más agradables, más simpáticas y más queridas que he conocido en mucho tiempo. Un gran abrazo, Concepcion, y que he merecido humedad. Mi querida Concepcion, me gustaría felicitarte muy afectuosamente por tu larga y exitosa carrera como una de las mejores futuristas de América Latina y del mundo y espero que podamos seguir trabajando juntos por muchos años más bajo tu excelente liderazgo. Un fuerte abrazo. Soy Lucio Henao de Colombia, gerente de Proceres Prospectiva. Conocí a Concepcion en un prospecta a inicios de la década pasada en Bogotá y desde allí he tenido una admiración infinita por su talentosa capacidad de coordinar eventos de estudios de futuros, de promover la investigación, acción y la unión entre prospectivistas hispanoamericanos con su maravillosa elegancia y magnificencia femenina. Por siempre estaré agradecido con ella. Concepcion siempre ha pasado una década, pero hemos colaborado más cerca durante los últimos años para Futures 2.0. Estoy tan impresionado por su energía, su autoridad y su devoción. Concepcion siempre crea un saludo positivo alrededor de ella. Estoy tan feliz de que ella es un miembro del Millenium Project. Concepcion, un gran respeto de Grecia. Desde el nuevo Bolivia del Millenium Project, les saluda Verónica Ágreda de Pasos. Querida Concepcion, sin duda todo el legado que has dejado al Millenium Project y también a la Red Iberoamericana de Investigación Prospectiva es inigual. Gracias por inspirarnos, gracias por los consejos, gracias por pensar en las nuevas generaciones de futuristas y en aquellos que queremos construir un mundo mejor y dejar un mejor legado para las próximas generaciones. Querida Concepcion, felicitaciones por este grandioso homenaje organizado por el TEC de Monterrey. Felicitaciones también por tu larga trayectoria y contribución a la prospectiva y a los estudios de futuro, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Celebramos y brindamos con Malbec Mendocino por muchos años más contribuyendo al desarrollo y a la implementación de la prospectiva. Un gran abrazo desde Mendoza, Argentina.